Pues buenas tardes a todos chicos, soy Trax, quiero ser bienvenidos a un nuevo capítulo, esta campañita que estamos haciendo con el rey de los piratas. El tema es que estaba viendo que tenemos bastantes, 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 eh... Condados que nos sobran, realmente, ¿no? Entonces, ¿habrá que deshacerse de ellos en algún momento? Obviamente este no es el momento. Vamos a mirar esto. O sea, aquí realmente lo tenemos todo. Pero, por ejemplo, nos sobra toda esta parte. Nos sobra lo de Irlanda también, nos sobra este de aquí. Pero bueno, no es excesivo, el problema es que no sé cuántos... O sea, por ejemplo, aquí solo queremos esta parte de Sicilia, ¿no? No queremos el reino y Sicilia entero, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No vamos a invadir absolutamente todo. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, terminar de tener Italia, que son 5.000 hombres. En principio les ganamos en uno para uno. O invadir Sicilia, ¿no? Que son otros tantos. Entonces, lo que me apetece ahora mismo es asaltar. No sé cuántos asaltantes locales sacaríamos aquí. Vamos a mirarlo. Nos llaman a la guerra. O sea, que ya no hay asaltantes. F por ahí. Pero bueno, la idea era esa. Pillar unos asaltantes, intentar sacar algo de pasta. Hacer alguna mejora más, ¿no? Que estamos paradillos. Y aquí nos han bajado el control, ¿o qué ha pasado, tío? Recientemente se ha quedado, por eso nos están jodiendo. Vale, estamos subiendo el control. Este está convirtiendo, la vamos a tener convirtiendo bastante. A nuestra concubina esposa. Y eso, el punto de inflexión va a ser vencer a los bizantinos. Que probablemente estén muy empastados. Y como van a estar muy empastados, pues claramente tenemos problemas de tropas contra ellos. Lo cual no quiere decir que les podamos vencer. Yo creo que les podremos vencer. Mirá, vamos a pedir rescate por este y por esta. Realmente también nos da igual. Usurpar el arconato de Cerdeña. Esta gente que le quedamos bastante mal. Que eso es importante también. O sea, vamos a tener... Igual nos dice que perderemos territorios por ahí. Pero lo que os digo, chicos. Siendo que vamos sobrados de territorios. En plan... Probablemente nos pasemos del límite en algún momento. Tenemos aquí este territorio en... En Francia. Esto no sé si es nuestro. Pero bueno. En fin, que hay cosas que nos sobran. Y que si tenemos que deshacernos de ellas para sacar el logro. Lo haremos sin ningún problema, ¿no? Es lo que quiero decir. Y eso me molaría intentar vencer a Bizantia en la primera guerra con este rey. Eso en mi opinión sería lo... Lo guay sería lo suyo. Esta guerra, tío, va a durar mucho. Porque querría saltar. Es aquí. Uf, tiene pinta de que es gorda la guerra, tío. Tiene pinta de que es gorda. No ilusiona mucho, la verdad. Y esto cuando se va... 16 de abril del 36. O sea que aún le quedan algunos años. Y claro, meterle algún edificio que iba a ser lo suyo no podríamos... Las murallas almenadas las sacamos en 16 años. Está de puta madre. Que obviamente no sé si este rey va a vivir 16 años. Probablemente sí. Con suerte sí. Si no nos asesinan ni nada. Que también es algo que está sobre la mesa. Y ese está liado con el duque de Cefalonia. Que es un duque interior de esta gente. ¿Cuáles son unos 5.000 hombres? Unos 3.000 incluso. Pues no sé. Vamos ya por ellos. Voy a poner para levantar tropas aquí. Que me gusta. De aquí en Cagliari podríamos hacer cositas. Nos podríamos quedar nosotros este ducado frente a otros ducados probablemente. No sería mala esa. A ver. Tú a trabajar. Aquí a convertirlo. Que lo haces en 20 añazos. Vale, este está subiendo el nivel de control. Igual cambiamos la cultura ahora en cuanto acabe. Vamos a cambiar la cultura aquí, por ejemplo. Son 3 años. Así convertimos ya completamente Cagliari. Que no es mala. No es mala, tío. Cagliari está bastante decente. Y más si nos quedamos el ducado que podamos hacer ahí mejoras y tal. Porque realmente yo qué ducados tengo. Solo tengo un ducado. Y como buen rey podemos tener dos. A este hombre nos odia. Así que pasamos de él. Pasamos de él bastante fuerte. Vale. Pues sí. Vamos a atacar. Sí, porque esta guerra a saber cuánto dura, ¿no? Vamos a atacar a esta gente. Conquistamos el ducado. Queremos Sicilial completo. Vale, pues el tema de eso va a ser asediar Palermo. Podríamos haber metido más de estos. Pero bueno, ya perdemos bastante pasta, ¿no? Ya está bien. Aquí tenemos dinero acumulado. Vale, en principio de tropas deberíamos ir bien. Vamos a desembarcar aquí. Y desembarcar aquí. Por no comernos de golpe el malus de desembarque. Por cierto, el ducado dinástico cuando lo pillaremos tenemos muchísimos puntos. Por Dios. Bueno, 3200 o algo así es, ¿no? Vale, vamos a esperar a que se nos vaya el malus. Y atacamos a esta gente. No voy a llamar a ningún aliado en principio. Huyen. Con esto le pillamos... Nos queda 6 días del desembarco. Debería irse el malus. Ahí está. Se nos ha ido justo. Vale, pues nada. Vamos a asediar estos dos... En realidad pillamos 3 condados. Pero bueno, son 3 condados que son parte integral del logro. Así que de lujo, ¿sabes? Vamos a poner a este hombre a ver si se muere. Ah, se han retirado aquí. Espérate, vamos a por ellos. Y hay que comienzo el asedio. Ahí es montaña. Es un poco duro. Ah, me han atacado. Vale, supongo que se han suicidado. Pues nada, vamos a asediar por ahí. Y lo que digo, me gustaría un montón ir haciendo más asaltos y eso. Pero bueno, es que yo qué sé. Vale, de mente abierta. Más opinión de la cultura diferente. Y ignoramos... ¿El qué es esto? A ver. Ignorar opinión negativa de la cultura. Y si pillamos erudito, que es lo que molaría. Más 5 de aprendizaje. Dios, sería la polla. Sería la polla. Así sacamos un par de invenciones con este hombre. Sería increíble. Y después de esto probablemente invadamos Italia. A Italia por esto. Es que depende. Igual tiene algún aliado tocho. El rey de Alba. Es un poco preocupante. Porque el rey de Alba nos puede follar por detrás. Y eso no emociona mucho, la verdad. Me van a ganar ahí. Sí quiero terminar este asedio, tío. Vale. Y a ver si termina... Si terminando este asedio... Bueno, tengo ahí los hombres de armas, ¿no? Pero eso me molaría meter más sonagros. De hecho probablemente vamos a mejorar los sonagros ahora. Aunque antes haría edificios. Es que yo soy muy... Muy de hacer edificios, chicos. Es que me parecen tan importantes en este juego. En plan... Son inversiones que te van a durar toda la partida. Y que son... Brutales, ¿no? Vale. Y nos hemos quedado bastante territorio nosotros directamente. Palermo o alguna de estas nos lo podemos quedar. No me importa. El que sea bueno. Vale. Pues este lo vamos a ceder. Y le vamos a convertir la cultura y lo que consideremos. Estamos en 56 de límite. Yo espero no tener que independizar nada, tío. En plan, ojalá no haga falta. Ojalá no haga falta. Mira, estos están en guerra. En guerra defensiva, además. Vale. Vale, vale. Pues es nuestro momento de atacar. Sin duda, vamos. Por Sicilia. El tema es que necesitamos todos los aliados que podamos. Este me está dando una alianza. Mira, los homes vikingos. ¿Son independientes o qué? Igual los podría llamar a la guerra. Vale, tú nada. Espérate, pausa. Vale, contigo estoy aliado ya. Me encanta que son físicamente distintos. Gracias a nuestro matrimonio. Hamlatan. También estamos aliados con ellos. Upland. Este es mi vasallo. ¿No? Sí. Samogitia. Unos cuantos hombres por aquí. En teoría, si amamos a todos nuestros aliados, deberíamos estar muy bien. Voy a quitar este punto de reunión. Fuera. Y vamos a ponerlo aquí. Aunque realmente podría haber puesto otro, ¿no? Pero bueno. Vale. Esperamos un poco a que se nos regeneren las tropas. Y damos alguna alianza más. Upland. Condado de Sens. Mira. Vale. Vamos a esperar a que se regenere esto. En teoría, el límite es de 8000. No sé si es de 8000 realmente. O es una ilusión. Una fantasía. Creo que es una fantasía. 7000. Bueno, ha subido realmente. Ha subido realmente. Niños sin tutores. Vamos a ponerle a nosotros. De tutor. Porque, por lo visto, está muy bien. Y parece que no puedo tener más tutorandos. Vale. Le acabo de dar algo que no quería. Vale. Y vamos a iniciar la primera guerra contra Bizancio. Que teóricamente tiene 11.000 tropas. No creo que tenga 11.000 tropas realmente. Bueno. Tiene aliados. Y voy a llamar a todos mis aliados. Bueno, a ver. Vamos a llamar a los importantes primero, ¿no? Este rey, por ejemplo. Mira, el de los conspikingos también lo podemos llamar. Y a este decano. Este decano está en guerra. No creo que venga. Vamos a llamar a este también. Vale. El objetivo va a ser asediar de uno en uno. ¿Vale? Porque no quiero que me pillen ningún ejército al descubierto. Vale. Lo último es que habrá que acercarlas por condado, probablemente. Eso me da un poco de chapa. Si la acusa, ¿qué tal es? Nada, el mejor es Palermo, ¿no? 100%. ¿Qué hacen nuestros consejeros? 18 meses, 12 meses. Vale, están trabajando. Vale. Pues here we go. Vamos a ir, como digo, poco a poco. ¿Dónde tengo los... La artillería? Vale, las tenemos aquí. Vamos poco a poco. Si hay que sacar mercenarios o algo, se sacan. Hay que esperar a que vengan aliados. Espero ganar directamente a los bizantinos en uno para uno. ¿Se andan con esos hombres? Voy a meter unos pocos sonagros más. Vamos a meter unos pocos sonagros más. Hasta no sé qué le pasa. Igual ahora no se regenera, ¿no? En plan... ¿Por estar en guerra y eso? Igual no. Bueno. Claro, es que iría más rápido, ¿no? Que es la cosa. Tener un poco el objetivo de guerra. A ver, obviamente esto no va a debilitar apenas a los bizantinos. O sea, soy consciente de ello. Habrá que hacerle guerras más... Más potentes. Si quisiéramos debilitarles. Pero los objetivos son los que son, ¿no? Entonces, si luego le quitamos el ducado de esos... Chipre en otra o algo así... No sé, poco a poco. TMSS, tío. Esto se regenera ahora. Sale un poco de tiempo. Sí, ahora se está regenerando, vale. Pues vamos a ir colocando esta unidad mientras tanto. Durante un breve espacio de tiempo. Sí, 16. Vale, vamos a esperar a que se pongan a tope. Lo que digo, por mucho que ganemos esta guerra... Vale. Obviamente nos va a seguir faltando, ¿no? Vale, esto está en 19. Ah, podríamos ponerlo ya en realidad, ¿no? ¿Qué más da? Vale, aquí viene más gente. Aquí viene el ejército de Kiev. Vale, estaba viendo que desembarcaba a alguien. Digo, voy a vigilar que sea el... Voy a vigilar que no sea el bizantino. Pero bueno, tenemos tropas, como veis. Y el bizantino no tiene aliados. Y creo que eso es grandioso, tío. Vale, esto va obviamente mucho más rápido. Gracias a los onagros. Y los onagros ya digo que no me importaría tenerlos a tope. Vale, vamos a terminar de cambiar la cultura en breve. Es tan importante el prestigio en este juego, tío. Eso mola mucho del CK3, tío. En plan, han conseguido que el prestigio sea una moneda muy importante. Vale, a ver cómo nos quedamos de Warscord. Ahora obviamente vamos a empezar a sediar por aquí. Creo que es lo más seguro. Y tenemos tropas, ¿no? O sea, estamos... Bueno, tienen 20.000. Ahora han pido a mercenarios, ¿no? Han pido a mercenarios 100%. Llamo a alguien más. A ver, si me van desembarcando poco a poco... A ver, ¿ahora tenemos el objetivo de guerra? Sí, porque Malta es nuestro, ¿no? O sea, el objetivo de guerra lo tengo. Este debería progresar ahora. Puntuación bélica por sitios ocupados... ¿Qué tal? Por Sicilia. Pero tengo todo ocupado. ¿Por qué no sube esto? Este ahora debería subir. A ver, en que pase un mes. Vale. Vale, vale, va subiendo. Vale, entonces... Yo ahora me esperaría a un desembarco de los bizantinos. Que no sé si están liados en otra guerra. Es que no están liados en otra guerra. Bueno, están liados en otra guerra, de facto. Vale. Nos metemos travisísimamente a sediar esto. ¿Qué hacen mis consejeros? Tres años... Vale, veinte días le quedan a este. Con esto hemos de hacer otra cosa ahora. Igual puedo levantar más tropas. Yo creo que sí. Vale. Esto va rápido, tío. Gracias a nuestros pedazos de unagros. No quiero pasar de más que desgaste. Y nada, está agarrado poco a poco. O sea, somos el underdog. Fíjate. Han desembarcado con pocas tropas. Eso es lo que queríamos que sucediera. Voy a atacar directamente ahí. Vale, aquí le vamos a hacer mucha pupa. Es batalla defensiva para nosotros, además. O sea, que de locos. Vale, bien siete mil hombres. No pasa nada. Mismo tratamiento. Mismo tratamiento. Además van a estar justo ahora han desembarcado. Deberíamos ganar esto. A ver si capturamos a alguien importante. No ha sido el caso, pero bueno. Bastante prestigio. Vale. No nos calentamos, no nos calentamos. Las unidades más o menos cerca. Recordemos que en cuanto se recuperen, ellos van a tener más tropas que nosotros. Podemos ir a por estos. Le pillamos. Le pillamos. Le pillamos. Se queda bastante clave pillarle. Parece que hay batalla aquí. Aunque sea defensiva para ellos, tenemos superioridad de tropas. Vale. Qué gustazo, tío. Frente a la guerra anterior, ¿sabes? La guerra anterior fue una calentada que alucinante. Perfecto. Vale. Este es mi ejército de asedio. Lo mandamos aquí. Y tú aquí. Ahora, ¿dónde se retiran? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se retiran al territorio que tengo asediado yo. Vale. Mucho ojo aquí, ¿eh? Obviamente quiero pelear aquí, en Siracusa. Qué paliza. Nos acaban de partir la cara, chicos. Te voy a llamar a más aliados. Vale. Mala mía. A ver, de haber ido con todo junto, igual aún hacíamos algo, ¿no? Entiendo que aquí están todas las tropas de Bizancio. Podríamos sacar mercenarios, quizá. Dios, batalla muy dura, ¿eh? Digo, igual la yacía el capullo y mantenían ese asedio, ¿sabéis? A ver, creo que tenemos más tropas, pero hemos entrado de una en una. Mierda. Los putos irlandeses, ¿qué cojones? Que yo tuviera algo en Irlanda. En plan, tocho. En plan, eso es una mierda. A ver, ¿podemos sacar algún mercenario? De hecho, igual sería un poco lo suyo, ¿no? Lo que no sé dónde coño va a salir, porque otra cosa no. Pero estamos bastante desperdigados. Pero sí, claramente, yo creo que hay que pillar un mercenario. ¿Por qué órdenes militares? No los puedo pillar. Vaya mierda los homespikingos, tío. Los hemos usado poquísimo. 1500 hombres. Es que el riesgo de entrar en deuda es muy grande, tío. Pero claro, algo que merezca la pena. Realmente estamos igualados de tropas, tío. Si nos recuperamos... Y eso... Lo que me da rabia, obviamente, es que me quiten algún asedio, ¿no? Pero bueno. Y han hecho una batalla mejor para nosotros, ¿no? Es que hemos entrado de uno en uno. Nos iban partiendo la cara. Puedo llamar a miembros de la dinastía. El duque de Champaña. Hombre, estos son 500 hombres. Aquí las que no. 75 de renombre... Tampoco va a suponer el fin del mundo, ¿no? Y estos son 2000, coño. Estos son 2000 hombres. Este sí que lo llamo. Vale, vamos a llamar a este también, tío. Tiramos la casa por la ventana. Esta guerra es importante. Nuestra primera guerra que tenemos que ganar contra Bizancio. O sea, aquí... Hay edificios defensivos y están en deuda ellos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo por esos edificios defensivos. Tú no te vayas. Bobo. No te vayas, ¿eh? ¿Dónde se van? Bien, aquí. Si amenazo con batalla se vuelven. Esto lo ganaríamos, tío. El problema es que tienen 6000 hombres de refuerzo. Hijo de puta, 20, tío. Es que vamos a perder. Voy a mantenerlo un poco a ver si se gira. No se gira el cabrón, tío. Es que si entramos en batalla se giraría seguro, tío. Pero llegaría tarde. A ver, lo que puedo hacer es aumentar mis hombres de armas. Eso sí. ¿No? Caballos. Puedo meter piqueros. Que es lo que nos destrozan sus caballos. ¿Piqueros tengo? No. Puedo meter uno de piqueros, tío. No. No. Nada, es que tengo que acceder a esto. Hasta que vengan más refuerzos. Aquí han dejado algo de tropas. Es que se van con el grueso de su ejército. Es que atacar... Bueno, igual solo por las bajas que le podemos hacer inicialmente merece la pena. No lo sé. Este se va. Mira, que hemos sacado... Vamos allá. Mira, es que están gordísimos, tío. ¿Qué tienen? Es que tienen de todo. Tienen de puto todo. Ojo a este refuerzo. O sea, son mejores sus hombres de armas que los nuestros. Pero se les puede ganar, tío. Se les puede ganar segurísimo, tío. Ya hemos hecho bien en pelear. Estoy totalmente seguro que hemos hecho bien en pelear. Obviamente de haber tenido algo más de tropas, creo que la cosa hubiera cambiado. Pero bueno, vamos a esperar a que se metan en otro asedio. Volver a tomar Siracusa. Vamos viéndolo, tío. O sea, yo estoy bastante seguro que podemos ganar, tío. Solo por la cantidad de aliados que tenemos. Este es nuestro señor de asedio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Aquí hay gente suficiente. Y se retiran. Igual tienen algo, mira. Guerra contra la otra tiranía. Bien, 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 bien. Me gusta. Bueno, esa verdad ya estaba, ¿no? Igual se han puesto a asediarle la capital o algo y desvían las tropas por eso. O sea, que nos viene bien. No es el fin del mundo, tío. No es el fin del mundo. Vamos a jugar con paciencia, tío. Nos hemos dejado muchísimo prestigio en tener aliados. Tenemos mucha peña, tío. Esto por fuerza hay que acabar ganándolo. Por pura fuerza bruta, tío. Y es muy importante estagarlo. O sea, es que, coño. Es ganarle una primera guerra a Bizancio. Mientras que pierda tiempo, que se debilite, ¿sabéis? Van a tener menos tropas. Igual le sale una rebelión. Igual le atacan. ¿Sabéis? Si al fin y al cabo debilitar a Bizancio es lo suyo, tío. Sobre todo, yo qué sé, tío. El mundo... El mundo árabe no ha triunfado, ¿no? En esta partida están muy muertos. Bizancio es la gran bestia. Estamos un poco David contra Goliat. Aquí vamos a regenerar tropas muy pacientemente. O sea... Cero necesidad de hacer ataques ahora. Es el que tiene que atacar. O sea que... Estamos regenerando a los hombres de armas. De hecho ya están regenerados. Creo. Esperamos. Esperamos pacientemente, tío. No es una guerra dura, tío. Pero estas guerras molan más, ¿no? Normalmente le das una paliza a la IE y ya está, ¿no? O sea, yo creo que esto... Esta guerra está estando muy guapa, tío. Tres meses para convertir la cultura de Palermo. Los bizantinos van a desembarcar en algún momento. Y la mejor noticia que podríamos tener es que entrasen en más guerras. Que entrarán, seguro, ¿eh? O sea... Y más si le seguimos reventando. Este hombre es... No es muy joven. A 70% ya. El Warscore está a nuestro favor. Ah, igual podríamos... ¿Le puedo decir que no me junten tropas? Que no me junten tropas. En plan, aquí estamos perdiendo bastante... El nivel de control menor que ha cae. A cambio de bastante dinero. Lo he visto bien. Casi que tenemos ahora demasiadas tropas. Me gustaría que no me las juntaran, ¿sabéis? Pero bueno, ya que me las juntan... Yo que sé, asedíamos algo... No es que es liado, ¿eh? Nos puede pasar la de antes. Pero bueno, a ver si les baiteamos un poco. Porque al fin y al cabo estamos desprotegiendo un poco el objetivo de la guerra. A ver si le baiteamos un poco. Tenemos aquí demasiados hombres, tío. Cabral, ahí al final... La forma de actuar que tiene es esa, ¿no? Mira, es muy... Es un pecador este cabrón, tío. A ver si le joden... Igual es asesinable, tío. Ahora está gobernando otra, tío. Joder. Justo ha cambiado. Mira, la Quenmar. La Quen... Y gobernaría un niño, tío. Vamos allá. Gobernaría un crío, chaval. Puede ser muy bueno esto. Ya está en 95% sin que yo haga nada. Pues venga. La Quen matar. Esa tía está muerta. Esa tía está moribunda ahora mismo. Es un cadáver viviente. Y si gobierna el niño, probablemente pete un poco el Imperio Izantino, que es lo que queremos que pase, obviamente. Lo siento. Los fans de Will. Pero sí, si muere esta, tío. Es que un niño en el poder va a estar en la mierda más absoluta. Si estabilizamos el Imperio, ganamos la partida, eh. Es que literalmente solo nos queda atacarle a él. Bueno, a ver. Nos queda también esta parte de Italia, ¿no? Ahora es cuando Italia se pondrá hecho un megabicho. Que puede pasar también. Esperemos que no sea pronto. Victoria contra una revuelta campesina. Nos dejamos sentadero para que no se sienta bien. Lo hacemos. Como fue en la corte. Obviamente nos hemos dejado una cantidad de prestigio que alucinas en esta guerra. Pero bueno. Hay que ganarles, tío. Y como digo, es que ahora van a ser más propensos a tener rebeliones. Mierda, me han descubierto. Ah, ya es mala suerte eso, ¿eh? Bueno, lo volveremos a intentar en el futuro. Lo malo que ese tío ya no sea un crío. Hubiera estado muy bien, tío. Hubiera estado muy, muy bien. ¿Quién pongo? Es que este es muy malo, ¿no? De Prusia. Claro, en el reino de Prusia, por ahí. Ok. Venga, 90%. Si me desembarcan aquí me parten, ¿eh? Perdemos mucha pasta, ¿eh? Hay que ir a las guerras ahora con ahorros. Y este es mi ejército de asedio y no le da para hacer bien el asedio. No tenemos suficientes hombres de armas. 97. Vamos a meternos ahí para acelerarlo. 98. Se viene por fin, tío. Sicilia va a ser nuestra completamente, tío. Let's fucking go. Yes. ¿Cuántos hombres han muerto en esta guerra, tío? ¿Se podría ver de algún modo? Pero muchos, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro. Yeah. Yeah. Vale, Siracusa se le vamos a dar. ¿Molaría a nuestro hijo y heredero? Que vaya haciendo algo, ¿no? Vaya haciendo prestigio y tal. Metemos piedra rúnica. Of course. En Palermo. Let's go. Rescates. De condesas. Vale. Vamos a hacer una peregrinación. No. No vamos a hacer peregrinación. No vamos a hacer peregrinación. Eh... Eh, 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 eh. ¿Qué tal van con nuestros consejeros? Promover cultura. Vamos a ir metiendo la cultura sueca en otros lugares. Vale, aquí les faltan años. Tocón de... Vale. ¿Cómo vamos con esto? Las monedas almenadas las tenemos en... Seis añitos, tío. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, pues vamos a intentar acumular algo de pasta, ¿no? A ver, si no lo que podemos hacer son asaltos. O terminar de conquistar Italia. Está claro. El problema es que declarar guerras es malo también, ¿no? Guerra ofensiva menos 36. Es malo, tío, hacer guerras. Tío, lástima esto, ¿eh? Seis mil hombres. Es que ojalá petaran ahora, tío. Jurar lealtad. No, hombre, no. No, hombre, no. Cortejar. Hombre, es seducible. La moza. En el 53 le puedo volver a tirar asesinato. Pero es que en el 53 no nos sirve de nada. Lástima, ¿eh? Porque estaba súper alto. Podríamos hacer ducados. Podríamos hacer el ducado de Sicilia, tío. Y nos lo quedamos nosotros. Voy a hacer que mi hija eduque a mi hija. Que así están las cosas. Vale, tío. Y otra guerra, ¿cuándo se la podríamos meter? Hay tregua, eso está claro. Pero ¿hasta qué año? 9 del 48. O sea, en el 48, según como estén, le podemos volver a atacar. Que sería lo ideal. Lo ideal, obviamente, es que ahora perdieran cosas. En plan, de que tuvieran una rebelión. De que les atacase a alguien, tío. Se caliente la gente. Es que no sé si quiero rescatar a la gente, ¿eh? Yo creo que no. Y esto, como lo llevamos, lo tenemos casi terminado. O sea, creo que no van a ser realmente 15 años. A estos que se casen. Me gusta. Estamos ganando bastante pasta. Voy a hacer algo en... ¿Uplandia? No, aquí creo que tenemos todo hecho. Oh, ganamos arborista. Let's go. Buenísimo, buenísimo. Eso también. Vale. Y pillamos tecnicismos aprobados. Podemos comprar derechos. Muy bien. Vale, hacemos algo en menorcao. Esto ni que sea. Digo, por hacer algo con nuestro dinero. Con nuestra ingenta reserva. Vale, obviamente Italia es un... Destino atractivo. Podríamos hasta tirar una invasión de reino. Que creo que no vamos a usar en toda la partida. Tienen 10.000 hombres. Estos ya se están recuperando. Va a estar muy tocha esta perra, tío. Es que en 10 años este va a ser mayor de edad. Nos va a servir de bien poco. Y eso que le querían asesinar y tal. Igual con suerte le asesinó a otra persona. Pero F. Pero estos son... Italianos. Vale. Digo, como nos da prestigio y tal, vamos a aceptarlo. Modero de virtud. Puede que lo pillemos pronto. Habría que hacer una peregrinación. Comunión mística. Vamos a darle. Vamos a darle. Y... No sé. Está mayor ya el hombre, ¿no? Bueno. Vamos a hacer una peregrinación muy larga. Para sacar piedad. Y haremos alguna cacería probablemente o algo, ¿no? Ya veremos. Ahí nos hemos dejado bastante pasta. Pero bueno, si vamos acumulando... No. No. Espero que no se muera pronto este rey, tío. Espero que no se aguante un poquito más. Idealmente una guerra más contra Bizancio, tío. Y le quitamos este ducado. Claro, pero quitarle este ducado va a ser una locura, tío. Mierda. Me va a morir, tío. Mierda. Mierda. ¿Puedo buscar al médico? Mierda. Por favor. Un médico bueno. Vale. Somos peregrino. Pidad. Muy bien todo. No quiero morir, tío. Vale. Hay un médico. Hay un médico. Vale. Me endeudo. Me da igual. Este me ha sido tarde para la cautela. Mierda, puta Nos morimos, chavales ¿O nos hemos curado? Por lo que sea Dios, ya se ha ido mal el tratamiento Uf, acabamos de esquivar una bala Que flipas, tío Vale, joder Pero aquí, ¿qué está pasando? El de Mugria está atacando a Bizancio Parece No sé, un poco extraño eso Dios mío, acabamos de esquivar una pedazo de bala Bueno, nos hemos puesto en medicina justo Vamos a mantenerlo Si total ya quiero que esto aguante Esto lo sacamos En cuatro años va a ser un poquito antes Yo creo, con suerte Terminamos de pillar esto Y si podemos pillar algún estímulo de salud Sería bueno, tío No sé si abrazar el celibato Nos daba algo Bueno, aquí pillamos un estímulo medio, desde luego Vale, ahora dejaremos estar en deuda Vale, nice Perro mascota ¿Puedo hacer yo una cacería? Rezamos por la esposa Ancia y prestigio Con nuestra prima No hay fallo Va a llamar a una cacería Que nos quitará estrés Vale Un poquito de prestigio Que ya nos va a dar un poco igual el prestigio Y la piedad No creo que saquemos nada Vamos a acumular dinero Porque nada Vamos a pillar los Las mejoras Y vamos a tener que hacer bastantes mejoras Por nuestros condados Y nuestros ducados Ahí está, sabio Perfecto A ver si nos aguanta un poco Es que idealmente me gustaría sacar dos Dos Mejoras Vale, pillamos sin cuartel Los condados enemigos pierden un extra de control considerable Cuando están ocupados Más progreso del asedio Y si saltamos Bizancio, tío En plan Le vamos puteando Debíamos tener como tropas Tropas suficientes para hacerlo Vale, esto ahora lo pillamos En tres años Es que lo suyo sería Lo suyo sería meter el foco aquí En el estudio, ¿no? Idealmente Pero bueno Bueno, estamos bajos de control aquí Vamos a subirlo No sé, igual nos han asaltado alguna movida Vale Pues eso, vamos a acumular dinero ahora Porque nos lo vamos a pulir Y esto nos sube, tío Supongo que es que nos vas a quedar Recientemente y ya está No le demos más importancia Y vamos a hacer cultura En Mallorca, por ejemplo Vamos a ir convirtiendo todo nuestro territorio En nuestra cultura ¿Cómo vas? Trece mil hombres Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Vale, esto nos sube Entiendo por eso Que nos han saqueado o algo No, no No se sabe Pacífica Joder, el Ake Este se ha cargado a media familia mía En realidad Estaba saliendo el evento ahí Digo, joder Voy a carnicer No sé a cuántos hijos y tal Nos han matado Pero a bastantes Hasta luego Venga, que lo pillamos esto ya Siete meses Se viene por fin Y ahora iremos Ostras, sillas arqueadas Lo pillaríamos súper rápido Mangoneles Serraduras Yo pillaría Yo creo el señorialismo Yo creo que es lo suyo Vale, que vamos a intentar Pillar saludable Ojalá podamos Y ahí el señorialismo Sería la clave Vamos a aceptar esto Vale, perfecto Ahora tenemos una cantidad De tropas que alucinas Hacemos un asalto, tío Es que molaría, ¿eh? Rello ir a asaltar Bizancio No sé cuántos Asaltantes juntamos O sea, si levanto A los asaltantes Y les digo que se vengan Aquí A ver cuántos salen Y ahí está Murallas almenadas Let's fucking go Vale, ahora nos vamos a poner Todo lo que nos dé tiempo Con el señorialismo Lo sacaríamos en 20 años Es que fíjate, tío Ojalá No vive 20 años Ni de coña Pero oye Quién sabe Vale, entonces aquí Mejoramos el castillo De 0, 4, 1 175 Y 250 0, 7, 4 Es brutal, tío Lo haremos Supongo En Uplandia también Como supongo Me va a tardar en hacerse Vamos a meterlo Ya en teoría Vamos a saquear O sea que Estoy por no aceptar Las llamadas a la guerra Bizancio Tiene 20.000 hombres Y va perdiendo Por aquí una guerra Tendrá las tropas Cerca Imagino, ¿no? Lo que podríamos Asaltar a saco Es esto 350 de oro Vamos a jugar A ver Si palmamos Está mal, ¿no? Pero vamos a jugárnosla Mierda Puta, tío Me cago en la puta Dioros Y encima Nos acabamos de dejar Toda la pasta, tío A ver No hemos perdido Territorios Lo cual está bien A ver A ti no te voy a poner A ti Supongo que sí Joder Opinión de cortesanos E invitados A ver Vamos a terminar Lo de administrador Ya que estamos Pero Esto no es la opinión De basellos Además Joder Tío Joder Pero si no Sería que se fuera A morir Ni nada Tío Nos haríamos con Rutenia Que un cable Nos echará Y con Kong Vamos a intentar Hacer un gankeo Rapidito O sea Básicamente Es asaltar Constantinople Y nos vamos Ese es el objetivo ¿No estamos saqueando? Aquí sí What? Cinco meses Tardan, eh ¿Será que no podemos? ¿Será que no podemos? A las tropas ¿No? Planetaremos Dios santo No, no No saqueamos Constantinople Dios santo No saqueamos Constantinople No nos da A ver chicos Sinceramente Revelaros Y ya lidiaremos Con vosotros Voy a volver Con esto Con esto ya O sea No quiero estar Asaltando Más Más Tiempo Porque Claramente Se nos va a liar Claramente Se nos va a liar Nos hemos pillado Ahí unos Bizantinos O algo Bueno En principio Es solo Facción De la libertad Si la gente Más o menos Es leal Alianza 1400 hombres Está bien Y este Este soy yo 1500 hombres Vale Si, si Lo firmo Lo firmo Ahora mismo Que acabamos De subir al trono Toda ayuda Es bienvenida Vamos a disolver Estos hombres Hacer una piedra Rúnica Mi difunto Padre Siracusa Si señor Pregunto Esta campaña Que es de las más largas Que llevo Al Al CK3 Con este parche Me pregunto Cuántos Cuántas piedras Rúnicas Llevaremos Realmente Realmente Mi dinastía No se ha metido En muchos sitios Así que Yo que sé Me haría que Holmwix Terminase la Torre del homenaje Antes de ir a la guerra Igual cancelo La de La de Uplanz A ver Si encarcelamos Toda esta gente Le podemos Convertir La religión Con yeso Pero este Por ejemplo Es Asatru Lo que pasa Es que no Sodia No Creo que Voy a cancelarlo Voy a cancelar Este De aquí Así Mira Si tenemos que sacar Uno de mercenarios Es que eso Nos puede salvar El culo ¿Sabes? Bueno Un mes Ojalá fueran campesinos Al menos No son independentistas Si hay que ceder Pero bueno Llamaré a mis aliados Y de sucesor No tengo hijo Plan hijo y heredero Hijo y heredero Jugable Madre mía Como muramos Ser una aliada Vamos a la fiesta Por supuesto No hay rebelión ¿What? Se ha reiniciado Vale Pues fue un momento Para dejar por aquí El capítulo chicos Muchas gracias Por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao 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 chao